El Moncho Cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado No más para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevos juguetes Contentos y felices No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevos juguetes Contentos y felices No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí No más para mí Lo que me lanzó Lo que me ansía No más para mí Hola